¿Has escuchado algunos mitos sobre las dietas veganas como que producen anemia o que no son dietas complejas o que te pueden causar diferentes enfermedades? Te invito a que te quedes en este vídeo y veas lo que nosotros tenemos en el centro médico ABC en el desarrollo de nuestro menú vegano. Una dieta vegana se caracteriza por estar basada en plantas, es decir, se excluyen todos los alimentos de origen animal así como secreciones tales como la miel, la leche, la mantequilla o el yogur. A diferencia de una dieta vegetariana donde se pueden consumir pescado, huevo o algunas carnes como pollo. Las dietas veganas sin asesoramiento nutrimental pueden llegar a generar anemia. Esto es debido a diferentes factores. Uno de los factores es que no hay suficiente consumo de vitamina B9, B12, así como la no absorción de hierro debido a los fitatos que se encuentran en algunos alimentos. Estos fitatos se encuentran en alimentos como frutos secos, leguminosas que se pueden destruir fácilmente mediante el remojo, la cocción o bien la germinación de estos alimentos. Una dieta vegana puede ser un coayudante en el tratamiento de diferentes patologías tales como diabetes, hipertensión, problemas coronarios o problemas de circulación. Si tú como nuestro paciente hospitalizado sigues una dieta vegana te invito a que conozcas nuestro menú a través de nuestras nutriólogas que está compuesto por desayunos, comidas y cenas. Dentro de estas opciones puedes encontrar topola mexicana, pizza margarita, ceviche de hongos, así como diferentes jugos y bebidas que te pueden satisfacer el paladar y que además te van a nutrir. Además el centro médico ABC cuenta con un huerto donde manejamos productos orgánicos y estos productos orgánicos van directamente a nuestros pacientes hospitalizados. Si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas, compartas con tus amigos y familiares, nos des un like y si tienes alguna duda escribe nuestros comentarios y nosotros con gusto podemos asesorarte en este plan de alimentación vegana. ¡Gracias!